La disponibilidad de información confiable sobre la gestión de los residuos sólidos es fundamental para solucionar el problema que actualmente compromete el futuro de todos en América Latina y el Caribe. En 2021, la región generó 13% de los residuos del mundo, ocupando el tercer lugar global. La tasa de aprovechamiento fue de apenas 4%, es decir, es muy poca la cantidad que se reutiliza o recicla. Más de 15% de los residuos municipales no son recolectados y 40% son liberados al ambiente en sitios de disposición final inadecuada, quemas y o descargas a cuerpos de agua. Para mejorar esta situación, la información es clave. En el BID, impulsamos un hub para proporcionar información oportuna y confiable sobre la gestión de los residuos sólidos y economía circular en América Latina y el Caribe. Buscamos ser un lugar de referencia y un punto de encuentro para toda la región y mejorar la gestión de los residuos, organizando información, facilitando su acceso, monitoreando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la gestión de residuos y los avances del sector en la mitigación del cambio climático. Ingresa a www.hubresiduocirculares.org y apoya este esfuerzo para iniciar el camino hacia la transformación digital del sector, la mejora de la información y para lograr un presente más sostenible.